La explotación de la cuenca del Pastaza es agresiva. En el lecho del río hay una continua actividad extractivista que es aprovechada para dotar de áridos para la construcción de la obra pública en Pastaza. Si bien esta actividad que involucra en especial a los gobiernos locales está regulada y cuenta con los permisos legales respectivos, junto a estas canteras, en áreas no autorizadas, también se interviene por parte de particulares e incluso instituciones oficiales. Por ello, en un sorpresivo operativo se realizó la incautación de cinco máquinas pesadas que estaban trabajando ilegalmente. Se programó una diligencia coordinada en conjunto con la Subsecretaría Regional de Minas, Zona 3 de Chimborazo y la Agencia Reguladora de Control Minero, ARCOM, la cual tuvo como resultado justamente la incautación de algunos vehículos. ¿Se puede conocer el número? Tengo entendido que hablamos de una pala mecánica y unos tres o cuatro volquetes, los cuales se encuentran ahorita ya en custodia de la Policía Nacional. Entre los equipos incautados está una cargadora de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El propietario, en este caso el ministerio, tiene que justificar la presencia de dicha maquinaria en este sitio donde se estaba realizando la actividad ilegal. Como consecuencia inmediata de esa medida, la Dirección Ministerial se quedó sin una de sus principales canteras, que le proveen de material pétreo para sus actividades, por lo que su carga laboral bajó entre un 50 y un 60 por ciento. Es decir, la mayor parte de su maquinaria debió paralizarse. La máquina del ministerio se encontraba en la propiedad nuestra. Ahí tenemos nosotros un campamento y una trituradora. Justamente en el área de nuestra propiedad, en la margen izquierda del Pastaza, la máquina se encontraba recogiendo el material de las crecidas. Es decir, cuando hay lluvias y avenidas del Pastaza, el Pastaza deposita material en las riberas. El ministerio jamás ha minado. Cabe recordar que en varias ocasiones, autoridades de la Subsecretaría Regional de Minas realizaron inspecciones a la cuenca del Pastaza para observar la forma de explotación y los sitios afectados. En una de esas ocasiones, se encontró a varias máquinas trabajando en el mismo sector donde se realizó la reciente incautación de los equipos. En ese entonces, solo se les miró y sus operadores, al percatarse de la inspección, optaron por retirarse inmediatamente del lugar. Aquí también vamos a dedicarnos a dar guerra a la minería ilegal. O sea, no es posible que se siga extendiendo el tiempo y sin acciones, sin resultados. El pasado 16 de junio, la Secretaría Nacional de Riesgos, María del Pilar Cornejo, habló del peligro que conlleva una explotación indiscriminada y antitécnica que se lo realice sin control. Allí anticipó que serían operativos para frenar la actividad que sea ilegal. Yo he pedido la ayuda de ustedes, de la ciudadanía, como veedores, de que nos informen de estos problemas. Tengo conocimiento que el día de hoy, como sabían que iba a venir, desaparecieron todas las bolquetas. Así que cuando yo pasé por Mera, no había una sola bolqueta. Sin embargo, una vez que yo vine y nadie se enteró que yo venía, sí estaban las bolquetas. Entonces, este es un tema de que nosotros estamos haciendo el control y tenemos que reforzar ese control. Como una medida preventiva, tendiente a parar la explotación, que es considerada como un peligro, se prohibió de manera total la extracción de áridos en la desembocadura del Alpayaco, en el Pastaza. La explotación en ese sector se convirtió en un riesgo latente, que puso en peligro la estabilidad del puente y un tramo de la vía que une a Puyo con Baños. Nosotros estamos monitoreando el sector. Tenemos denuncias de que en fines de semana se están realizando, en altas horas de la noche, de la madrugada, se están realizando extracción de material en este sector del Alpayaco. Esto nos exige aún más todavía en trabajar en esos días. Las medidas de prevención se cumplen conforme las sugerencias técnicas establecidas. Así, una máquina del Gobierno Provincial Autónomo de Pastaza se encontraba dragando el cauce del Alpayaco para evitar que su correntoso caudal erosione el talud.